¡Hola Bombonets! ¿Qué tal estás? Espero que estéis súper bien Hoy por fin os traigo el vídeo tan esperado estos últimos meses Que es el del haul del material escolar Tenía muchísimas ganas de hacerlo y vosotras muchísimas ganas de verlo Así que por fin ya me ha llegado todo Porque como ya sabréis me he pedido prácticamente todo por internet Y lo único que tengo que decir antes de empezar Bueno, son dos cosas Pero la más importante es Como habréis visto por el título Me he comprado prácticamente todo el material escolar kawaii Digo esto porque sé que habrá alguna graciosita O algún graciosito que comente ¿Tienes 14 años y te has comprado Cosas kawaii? ¿No te da vergüenza? Al igual que yo respeto las opiniones De todo el mundo, de todos los vídeos Me gustaría que hicierais lo mismo Por mí. Siempre digo que mientras a ustedes Os guste, que no os dé vergüenza Lo que pueda decir la gente Mientras a ti te guste, da igual lo que diga El resto. Ese es mi lema. Y la segunda Cosita es que todo lo que me compré por internet Lo compré por Aliexpress Esto no es ningún tipo de colaboración Simplemente todo lo que he pedido ahí Me ha llegado perfectamente Todo era súper exacto Menos una cosita Pero bueno, ya a medida del vídeo lo veréis Pero todo me ha llegado correctamente Y estoy súper feliz Espero un montón que os guste este vídeo Es muy importante que a toda esta sección De Back to School Le deis a me gusta Y ahora ya sin más dilación Vamos a empezar con el vídeo Está esperando Con lo primero que voy a empezar Será con la agenda Que este año me compré dos Una para el instituto y otra personal Se podría decir En esta de aquí Que esta me la pedí por internet La voy a utilizar para Tal día tengo que grabar Tal día tengo que editar Responder comentarios Y esta agenda, como ya he dicho Para el instituto También me compré pegatinas Estas pegatinas me las compré por internet Vinieron seis Tres Las estoy guardando en esta agenda Son las típicas de emociones y tal Y las otras las tengo aquí guardadas En el bolsillito Me pedí este estuche de Totoro Que es la cosa más bonita de este mundo Es como de terciopelo Tiene un tacto súper agradable Y es súper kawaii Por favor, Totoro es lo más bonito de este mundo Me pedí este Tipex Que es en forma de una nube De este avión de muchísimos colores Pasamos con los bolis Que no me he comprado muchos bolis de colores Pero son tan bonitos Me pedí estos de aquí Que son de Chupa Chups Mirad qué cosa tan bonita, por favor Es como si fuera un Chupa Chups de verdad Porque te viene aquí lo que sería el Chupa Chups Y en el palito te viene hasta el código de barras Como si fuera de verdad Todos son de color negro Porque es que son de gel Los bolígrafos de gel suelen gastarse Bastante rápido Por lo que me pedí seis De bolis de colores me pedí cinco Vienen así También son de gel Pero es que los bolis de colores de gel Pintan estupendamente Me pedí el boli más gracioso De la vida entera Es como una pastilla Pero cuando la abres Sale el boli Si es cierto que este boli No sirve para escribir mucho rato Lo dejaré en casa Y lo utilizaré aquí en casa Después en una librería Me compré un BIC Este BIC Uno Me ha costado 2,50 Pero bueno Y también me compré Estos milan Que venían tres Solo que uno ya lo abrí Y lo tendré tirado por ahí Y también este año He decidido comprarme un portaminas En vez de un lápiz Porque creo que los portaminas Me duran muchísimo más Que los lápices Me pedí este Que es así como con una coronita Lila Y es muy bonito Me pedí estas cositas de aquí Que son como huevitos Y son subrayadores Así Tal como lo oyes Subrayadores Estos subrayadores Son los más bonitos de la historia En serio También me pedí este afilador No tiene mucho secreto Depósitos Solo me compré uno Que es este De esta magdalena Lo he juntado Con post-its De otros cursos Que todavía tengo Un montón Me compré esta libreta Que no es kawaii Pero me pareció muy graciosa Con los emoticonos Por si acaso Algún profesor No quiere que en su asignatura Utilicemos archivador Y hablando de archivador Me he comprado Este de Mr. Wonderful Que me pareció muy bonito Con el unicornio aquí Y pone Hoy será un día mágico Y este año He decidido comprármelo Con la gomita esta El archivador Ya te viene con Un montón de hojas Y aparte Me he comprado los separadores Que no había ningún separador Así kawaii Solo estaban De estos Que son El color Y ya está Me compré Este en ese cel Que me pareció Una monada Con el Supergirl Y es de Woman's Secret Y tengo Y tengo lo mismo Que tengo todos los años Lo típico Bálsamo Corrector Una crema Un perfume Rímel Que al final Acabo nunca usándolo Pero pues acaso Algún día de la vida Pues ahí está Me compré Esto de aquí Y me pareció Una monada Y por qué lo estoy incluyendo aquí Esto Antes que todo Es un cargador portátil Porque a mí Muchas veces Me ha pasado Que se me olvida Poner el móvil A cargar O de tanto utilizarlo En la guagua Se me acaba La batería Súper rápido Por tenerlo en la mochila Que no solo me sirve Para el instituto También me sirve Para cuando salgo Y tal Esto de aquí Es la cosita Más kawaii Que vais a ver En este vídeo En serio Es lo más bonito del mundo Es como si fuera Una caja de cerillas Que viene con esa muñequita En navidad No me había fijado Que había un árbol de navidad Pues bueno De navidad Y que cuando la abres Pues obviamente Están Y se me acaba de caer una Las cerillas Y son gomas De borrar Y diréis Vale Esto es más para el postureo Que otra cosa Porque no borra nada Pues te equivocas Porque borra mejor Que una goma Milán Os lo prometo Me compré Este osito No sé si se llega a apreciar La cara del osito Que dentro Te viene pues Lo que serían Clips Estos los puse yo Pero bueno Chinchetas Esto aquí Que no sé cómo se llama De imperdibles Que esto viene muy bien Por si acaso algún día Que te rompe un botón O algo Pues tienes ese imperdible Para Nadie se ha dado cuenta Cola Y un pegamento En barra Sí Esto es cola Yo cuando lo vi Me quedé flipando En serio Un juego de reglas Lápices De colores Minas Para el portamina Esto de aquí Que me apetecía muchísimo Comprarlo Que es como un portafundas No sé cómo se llama esto Que es una carpeta Con un montón de fundas Dentro Para cuando te dan Apuntes así Sueltos O se me rompe Alguna hoja Del archivador Y no la quiero tener Ahí colgando Pues la guardo aquí Y estas cositas Que ponían Que eran dosieres Son como unas fundas Un dosier Yo creo que es súper bonito Para entregar los trabajos Aquí dentro Y vinieron en un montón De colores Esto me ha parecido Muy bonito Y por último Y no menos importante Pero sí La única cosa Con la que me he decepcionado Un poquito Ha sido con esta cosa De acá En la descripción Ponía hasta que Era una mochila Grande No me imaginaba Que iba a ser Una cosita Tan pequeña No he ni siquiera Probado si cabe Un libro No lo he visto todavía Pero bueno Quería llevar Esta mochila Pero en grande Ya veré Además no sé Si va a aguantar El peso De todos los libros Y bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Un montón Que me lo habéis estado Pidiendo una barbaridad Y yo vídeo tras vídeo Diciendo que no me había llegado Todo todavía Espero que no os haya decepcionado Si es así Dale me gusta No te olvides del me gusta Si eres nuevo por aquí No dudes en suscribirte Todas mis redes sociales Te dejo por aquí Y en la cajita de información Y nos vemos en el próximo vídeo Que será el próximo sábado Adiós bombones Mami Sé que te vas a quedar Hasta el final del vídeo Así que quería felicitarte Porque hoy sábado 3 Como ya sabrás Es tu cumpleaños Espero que te lo pases Muy muy bien Que disfrutes muchísimo De tu día Desearte un cumpleaños Increíble Decirte que eres Súper importante para mí Y súper importante En la vida De todas las personas Que te conocen Eres una persona Espléndida Una madre Ejemplar Buena amiga Buena compañera Muchísimas gracias por todo Te quiero Mil millones de mundos Y feliz cumpleaños Te quiero Te quiero Gracias.